Música Estamos aquí con Fátima Flores porque va a estar en Villa Mercedes este domingo 10 a las 21 horas en el Centro Cultural Molino Fénix. Por eso, bueno, nos va a contar un poco, Fátima, de qué se trata este show que, bueno, estás presentando, estás de gira también y, bueno, que la has estado presentando en verano también. Mirá, este gran show, como le llamo, Única, es un gran show porque voy acompañada con 15 artistas en escena, bailan, cantan, actúan, zapatean, hacen un malambo increíble. Digamos, siempre lo aclaro como para que la gente sepa que no me va a ver a mí sola. Si bien yo voy a hacer 30 imitaciones, estoy todo el tiempo en escena, pero también estoy acompañada por estos artistas increíbles, tenemos 20 cambios de vestuario. Bueno, Única es un gran viaje por todo el mundo, donde también hacemos mucho hincapié acá en la Argentina. Van a ver a la Sole Pastoruti revoleando el poncho, Shakira con el tema nuevo del Mundial, Cristina, Moria, Susana, Solita Silveira, Sabatini, Justin Bieber, me van a ver bailar y cantar como Justin, Rafael Acarra, bueno, de todo. Es un mix, como verás, por los personajes que te cuento, para grandes y para chicos, es para toda la familia, espectáculo. Bien, si tenés muchos personajes nuevos, también, bueno, por supuesto, los clásicos que a la gente le encantan. Sí, sí, sí. Y nuevos que la gente, que no hice en la tele, están los nuevos de la tele y otros nuevos que la gente no vio nunca, que los guardo para el teatro, como para el que me vaya a ver al teatro también tengo un plus de personajes sorpresa y muy lindos. Y los clásicos que no puedo dejar de hacer, porque si no la gente me mata. Así que hay un montón de personajes. Bien, ¿y en lo personal cómo haces para armar los personajes? La gente se pregunta por ahí, ¿cómo hace Fátima? ¿Se pone a ver videos? O sea, ¿cómo es un poco ahora? Mirá, la verdad que sí, hay que... Yo realmente le dedico muchas, pero muchas horas a esto. Observo muchos videos, escucho muchos audios, hago trabajos de improvisación, de ver qué chiste para qué personaje, hago un trabajo de psicología del personaje, cómo actuaría en tal o cual situación, cómo piensa, cómo está conformada su familia. Digamos, voy a fondo, los estudio a fondo, bueno, para después poder desenvolverme con soltura y que salga natural el personaje. Y ya es la despedida de Única 1, porque ya para el verano venimos con Única 2. Así que los que no se quieran perder Única 1, apurarse, que no... Me dijeron que la venta viene increíble, así que estamos muy contentos. A ustedes, un beso gigante para todo Villa Mercedes, para todo San Luis. Los espero, a todos y a todas. ¡Adiós! ¡Gracias!